Muchas gracias por las preguntas. Sobre la primera, explico de qué se trata y agradezco públicamente al Presidente por hacer mención de esta distinción al país, realmente la tomo más como una distinción al país que a la persona. Se trata de lo siguiente, el Reglamento Sanitario Internacional es el documento jurídico vinculante para todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y en su versión 2005, que es la que está vigente hasta el momento, se establecieron cambios muy sustanciales en las prácticas de vigilancia, de prevención, de control, de respuesta, de preparación, de recuperación, en fin, todo el armamentario de la salud pública global, particularmente la referida a eventos de interés internacional agudos, como pueden ser las epidemias, las pandemias. Y entre sus consideraciones, este reglamento considera que se debe establecer un grupo de personas expertas, y se llama así la lista de personas expertas, que representen a las distintas comunidades profesionales del mundo y que participen en los distintos procesos de reflexión, de análisis, en su momento también de examen de las respuestas que tienen tanto los países como la propia organización ante este tipo de fenómenos. Las personas se invitan en carácter de personas expertas, no hay una cuota de nacionalidad, ni tienen que ser necesariamente funcionarias y funcionarios de gobierno. Bueno, en el caso de lo que ocupa ahora es la invitación, ha sido dirigida al Gobierno de México para dar la anuencia de que el doctor Hugo López-Gatell se integre a la lista de expertos internacionales en una capacidad específica que es epidemiología de las enfermedades infecciosas, que efectivamente es mi formación profesional. Había tenido el privilegio de haber sido considerado originalmente para esto en 2013, en su momento se pidió la anuencia al Gobierno de México y por alguna razón parece que no hubo entusiasmo al respecto. Ahora tengo el privilegio de haber sido invitado nuevamente y la carta de invitación se le formula al Gobierno de México para que si de anuencia entonces me contacte de manera directa a la Organización Mundial de la Salud y se cumpla el proceso. La postulación la hace la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional en el continente americano, se procesa en las oficinas correspondientes del reglamento en la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza, y finalmente se toma la decisión. La encomienda es una gran responsabilidad porque obviamente tiene que ver en el contexto de esta pandemia, en su momento anticipo que entre las ocupaciones que habrá será el análisis de toda la respuesta y para obtener lecciones aprendidas útiles, no solamente para México, sino para todo el mundo, sobre cómo cada vez podemos tener mejores capacidades aprovechando las mejores experiencias de cada país. Bueno, para mí es un enorme privilegio, una distinción, tengo absoluto respeto por la Organización Mundial de la Salud y desde luego aceptaría con gusto, una vez que sea formalizada la anuencia del Gobierno de México, que tendrá que ser turnada a través de la Cancillería, y en cuanto me contacte la Organización, pues estaré presto para cumplir con esa encomienda. Y encomienda.